Dios está aquí, tan chico como el aire que despido, tan chico como la mañana se levanta, tan chico como el suelo que despido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Justino Mártir, un mártir del primer siglo, que les dejo como tarea leer la descripción que hace él de la Santa Eucaristía. A veces pensamos que la Eucaristía se la inventó algún Papa. Y ya en el siglo I, si ustedes leen esta descripción que hace San Justino Mártir, es precisamente la misma estructura, casi no las mismas oraciones, pero sí muy similar a lo que vivimos nosotros ahora, 20 siglos después. Y pedimos su intercesión, pedimos su intercesión para que, como también testimonios, nos ayude a testimoniar al Señor, incluso si tuviéramos que dar nuestra propia vida. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre viste, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios, nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz, enseñaste admirablemente al mártir San Justino, la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión, que rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Siracide. Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios, ha sido hecho todo cuanto existe y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones y conoce todos sus secretos porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro y revela los más recóndidos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar y no necesita consejero. Qué preciosas son las obras del Señor y eso que apenas una chispa es lo que vemos. En el universo todo vive y dura para siempre y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Palabra de Dios. La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás del instrumento, alabémoslo. La palabra de Dios hizo los cielos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos y su aliento los astros. Los mares encerró como en una odre y como en una presa los océanos. La palabra de Dios hizo los cielos. Que respeta al Señor toda la tierra y tiemblen ante él sus moradores. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. La palabra de Dios hizo los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, Llámenlo, y llamaron al ciego diciéndolo, Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Tanto tenemos que aprender de este ciego. Para ponerlo un poco en contexto, con tanta fiesta a veces no tenemos las que seguir. ¿Qué es lo que decía el Evangelio de ayer que no leímos porque era la fiesta de la Virgen? Es esta petición un poquito extraña de la mamá de Juan y Santiago. Quiero que mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Y antes que lo que había dicho Jesús, había anunciado su muerte, el tercer anuncio de su muerte, antes de subir a Jerusalén, estamos en Jericó, justo el último pueblo antes de subir a Jerusalén. Jesús anuncia por tercera vez su muerte y estos dos no tienen nada mejor que hacer que pedir sentarse a la izquierda y a la derecha en su reino, pensando que llegando a Jerusalén era el momento. O sea, no se enteraron de nada. En cambio, este ciego sí se entera. Escucha, escucha que viene a pasar, va pasando Jesús y dice, esta es la mía, ahora o nunca. Y no se cansa hasta llamar la atención de Cristo. Y hay una pregunta que nos debe atravesar. ¿Qué quieres que haga por ti? Si un día a veces nuestra oración, Señor quisiera verte, Señor donde te encuentro, ayúdame, etc. Nuestra oración intentamos de atraer la atención de Dios sobre nosotros, la atención de María, la atención de Jesucristo. ¿Y qué pasa si un día Jesús me dice, qué quieres que haga por ti? ¿Qué le respondo? Que gane la lotería. ¿O qué se me viene en mente? ¿Qué es lo que quiero pedirle al Señor? ¿Qué es lo que llevo en el profundo del corazón? Y este ciego lo tenía clarísimo. No es que dijo, déjame ir a preguntarle a mi mamá primero, a ver qué te pido. O, ay, no lo había pensado. Señor que vea. Señor que vea. Porque eso es lo que me tiene aquí tirado pidiendo limosna. Este no era el ciego de nacimiento. Era uno que sabía lo que era ver y perdió eso. Tal vez tantos bienes que tenemos, tantos dones que tenemos, que no los valoramos. Hasta que los perdemos. Y eso le pasó a este ciego. Tenía la vista. Tenía la vista. En aquel tiempo eran muy comuns los problemas a la vista por la arena, por el sol, etc. En esa tierra. Y era normal tener esos problemas de perder la vista. Eso es lo que quiero. Quiero ver. Sé lo que vale ver. Y eso te pido. Y es un momento para nosotros, ¿no? Señor, quiero ver, pero también con los ojos espirituales. Quiero ver tu amor. Quiero ver eso que dice la primera lectura, que es tan bonito. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Y eso lo quiero ver en mí. A veces estamos ahí arrastrando, ¿no? Yo soy inútil, no sirvo para nada. Con una especie de falsa humildad, ¿no? O para qué estoy aquí. No comprendemos qué estamos haciendo en este mundo. Y ahí viene la pregunta del ciego. Señor, quiero ver que mi vida, rica, pobre, con muchos dones, con pocos dones, para ti no es inútil. Y eso se lo demostró Jesús al ciego. Tú no eres un mendigo más que está como tantos que había en la Galilea o en Jericó en ese tiempo, en Jerusalén en ese tiempo. Para mí tú no eres inútil. Y sí, te doy el don que me pides. Y entonces pidamos hoy esa gracia de descubrir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Si Dios me pregunta hoy, ¿qué quieres? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿La tengo clara? Y pedísla con fe. Y pedirle sobre todo, Señor, hazme ver la riqueza de mi vida a tus ojos. Ayúdame a comprender que ante ti, ante los hombres puede ser, ante este mundo puede ser, pero ante ti mi vida jamás será inútil. Así sea. Gracias. 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 En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Dios lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, ven a llorar en nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ven a llorar en nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la unidad, la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apansanada. Cuando estuve entre ustedes, que le conocer a Jesucristo y a este crucificado. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, El Señor es un corazón sagrario. Un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo. que anita en el olvido el corazón de tu Dios es un corazón que ama un corazón que perdona que te conoce y que toma de tu vida lo peor que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario que ahora desde el Calvario tan solo quiere tu amor decirle a todos que vengan a la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo tiene un sentido que Jesucristo está vivo decirles que existe Dios es el corazón que llora en la casa de Betania el corazón que acompaña el corazón que acompaña a los dos de Mabús es el corazón que al joven dijo amor con la mirada que Pedro perdonaba después de la negación es el corazón que lucha del huerto de los olivos y amando a los enemigos hizo creer al ladrón ese corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al apóstol que dudó decirle a todos que vengan a la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo tiene un sentido que Jesucristo está vivo de quien desca existe Dios Oremos fortalecido Señor con el alimento celestial te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre, mírame María, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y hay que no quedará Amén Lévame Dios Gracias.